No me acaricies más No llores mi vida, si lo haces también lloraré Que un hombre si llora, con ganas y por una mujer Ay mi vida Por eso un amor verdadero, como una flor sin espinas Dame el perdón con tus besos, aunque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú, pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Música Tienes miedo al amor Le huyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dicen lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabes por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Música 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 Será porque hoy ya me quieres, te dolerá aceptarlo Cuando me voy me detienes, no puedes ya evitarlo Música La vecina más linda eres tú, pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Música Sentimiento Doctor William Pimienta El Comandante Adiós, adiós Música 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 Gracias por ver el video.